Que lumbre la distancia entre tú y yo, que llena de esperanzas y renglón de salud. Que recompone, que compone de salud. Que recompone, que compone de salud. Que recompone, que compone de salud. Fue un abrazo de tu amor con guantes, con sonrisas que me regalabas. El saber que sin ti no soy nada, yo estoy hecho. El cuidadito de ti no serí de tu voz, de tu andar, de nada de verdad, de reír, de caminar. El susurro de a mí, el sentir, el despertar. Aunque la noche fue mí, el saber que estoy hecho. El cuidadito de ti no serí de tu voz, de tu andar, de nada de verdad, yo estoy hecho. El cuidadito de ti no serí de tu voz, de tu andar, yo estoy hecho. El cuidadito de salud, que entrega cada pétalo de luz. Que tira las sonrisas con sabor de salud. Me recompone mis emociones de salud Un abrazo de tu amor con guantes Con sonrisas que me negará Él sabe que sin mí no soy nada Yo soy hecho de pedacitos de ti De tu voz, de tu andar De cara a despertar, de reír, de caminar De los susurros de abril, de sentir, de despertar Vamos a ver la noche feliz Él sabe que sin mí no soy hecho De pedacitos de ti De tu voz, de tu voz, de tu voz De tu voz, de tu voz, de tu voz